Buenos días, mi bella gente, un día más con Aura María, bendito Dios, podremos entrar a su casa. Pues, mi bella gente, mis bellas amigas, yo andaba por acá afuera y parece que hoy el tiempo está más bonito. Y dije yo, pues, voy a mostrarlo en que quedamos, de que al terminar de poner los árboles yo les iba a mostrar. Pues, eso es lo que voy a hacer ahora, mi bella gente. Si mire esto que traigo, es un audífono para que se oiga más mejor. Pues, no porque estoy sordita, le digo a Lupita. Entonces, vamos a empezar, mi bella gente. Yo creo que hoy sí se va a ver precioso alrededor de la piscina, que eso es el deseo de Manuel, el proyecto de mi esposo. Pues, ya lo ha terminado, mi bella gente. Como pueden apreciar, ahí están nuestros pinos y vamos a mostrarles todo. Esos son los últimos que, demos el recorrido, mi amor, acá. Pues, mira, como le digo, cuando le explicaba a mi bella gente hermosa, de que cuando Manuel puso esos, esos seis pinos, ahí. Ahí, ahí, acá puso solamente cuatro, pero acá se secó. Se secó el que estaba ahí. Ah, pues sí, cuatro puso, se secó el de ahí. Entonces, y este año reiniciamos a querer poner nuevos pinos. Y por eso, ya empezamos a poner los pequeñitos, porque si, 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 mira, los demás son grandes. Eso es lo que les quiero explicar. Ahí está. Bendito Dios, mi bella gente, no se ha muerto ni uno. Mire, y lo que pasa es que aprovechamos en el tiempo de diciembre, porque en otros tiempos los pinos se ponen más caros, pues que vienen valiendo así como unos 13 dólares. Y estos los agarramos a mitad de precio. Así que miren, no se ha muerto ni uno, mi bella gente. Esto es lo que, lo más, lo más bueno es que no se ha muerto ninguno. Ahí están, un poco amarillentitos, porque necesitan agarrar esa fuerza de la tierra. No sé por qué, porque algunos, yo, bueno, los de allá yo ya los estoy alcanzando a ver más con color verde, más un verde más claro que estos. Pero miren, todos estos son los que ustedes mismos los acompañaron cuando pusimos. Y después fuimos a traer 13 pinos más. Aquí se pone esto, les voy a mostrar todos estos. Miren, aquí podría apreciar. En este espacio yo les voy a explicar, bueno, mi esposa con el de los deseos de tener tanto pino. Yo, desde el comienzo para mí no era buena idea, pero sí, la idea de mi esposa es perfecta. Y sí se mira hermosa, la bajadita. Esa bajadita que, como les explico, para aquellos nuevos que me van a ver, no estaba. Cuando nosotros vinimos a este lugar, a este, cuando mi esposo compró esta casa, no estaba esa bajadita ahí. Este, solo habían unos piedras que tenemos allá en la bodeguita. Lo que les quiero explicar, mi bella gente, es que este espacio, aquí es para las hamacas. Mi esposo pone una hamaca ahí y otra de ahí para allá. Entonces le digo yo, ¿y por qué vas a poner pino? ¿Y dónde vamos a poner las sillas? Entonces yo decidí de que dejáramos libre para poner las sillas cuando viene la visita. Cuando viene un compadre que lo sabe visitar, con la familia de él para el verano y algunos amigos de mi esposo puedan disfrutar de este espacio. Ahí poner las sillas. Es por eso que ya no le pusimos pinos y decidimos que ya dejáramos hasta allá mismo. Eso es lo que le quiero mostrar, mi bella gente. Y ahí ansiosa por entrar a sus casas. Pues esto es lo que, con esto yo voy a poder entrar a sus casas. Estos son los nuevos pinos. Si puede apreciar, yo digo que ya cuando ellos crezcan, se van a, crezcan un poquito más, se van a ver lindos. Le contestaré al señor Jorge Cardona que, que hermano de mi esposo comentó algo. Dijo de que le pusiéramos lucecitas y, no mi hermano, son muchos pinos los que hay. Sería muy trabajoso para mi esposo ponerle tantas luces a los pinos. Probablemente en un futuro, Jorge, cuando ellos hayan crecido. Porque así chiquititos, este, como es las lucecitas, hay que liarlos otra vez con esos pejuquitos. Así que pensamos que sigan hasta acá. Y así que, mi bella gente, compartiendo con ustedes lo que hemos hecho acá en casa. Los nuevos proyectos de mi esposo. Primero, Dios pronto, estaré subiéndoles un video de cocina. Este, hemos estado un poco atrasados y no hemos tenido tiempo. Así que, con esto, mi bella gente, yo he podido entrar a sus casas. Y para mí es un gusto verles mostrado lo que hemos hecho. Hasta muy pronto, se despide su amiga Aguramaría. Chao.